Saludos, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Noticias al Punto, que bueno que está con nosotros en sintonía ya en este inicio prácticamente de otro mes, terminando el mes de julio y bueno, agosto, esperamos que sea algo muy positivo para usted y toda su familia, tenga aparte del calor que es inminente, lo que debemos es saber vivir y convivir con el mismo, buscar la manera para apaciguar, hidratándonos siempre, utilizando ropa con tela ligera, la protección necesaria y obviamente estando en los lugares más frescos el mayor tiempo posible, pero ya en cuanto a lo demás, esperamos que haya mucha organización, mucha producción, mucha paz que es necesaria. Debemos practicarla nosotros, pues ponemos, cada vez que ponemos un granito de arena en cualquier sentido, pues esto nos va a favorecer a nosotros y a los demás. Vamos a conocer cómo anda el país y el mundo aquí en Noticias al Punto, pasamos a las informaciones, estos son los titulares. Aumentan los problemas de la seguridad social en la República Dominicana, médicos hacen llamado a paro. Lila Alburquerque dice que se declarará en huelga de hambre. Diputado somete proyecto de ley que busca proteger los derechos de los periodistas. Y ahí vamos a dar los detalles de estas y las demás informaciones. El presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Zenén Cava, aseguró que hasta el día de hoy el paro llamado por ese gremio ha sido agatado por la mayoría de los hospitales y clínicas en todas las provincias del país. Él lamentó que tenga que llegar a estas circunstancias para que se pudiera resolver el problema que tiene en cuanto a las reivindicaciones que solicitan como Colegio Médico Dominicano por parte de las administradoras de riesgos de salud, los cuales se han reunido en diferentes ocasiones sin llegar a ninguna solución. El médico dominicano informa al país que a las 10 de la mañana de hoy, 31 de julio del 2023, el llamado a paro que realizamos junto con las sociedades médicas especializadas está siendo acatado abrumadoramente en todas y cada una de las provincias y sus municipios a nivel nacional. Este paro que incluyó el ejercicio privado, es decir, no se van a recibir seguros médicos y que solamente se atenderán los pacientes de emergencia o los pacientes que estén en estado crítico, reiteramos, reiteramos, ha sido asumidos por toda nuestra vasta membresía. Es lamentable que tengamos que llegar a estas circunstancias. Los paros hospitalarios no son buenos, pero después de casi cuatro meses conversando, valorando todos y cada uno de los escenarios, para que los catálogos de atenciones, para que los ocho mil pesos que se dan por concepto de medicamentos, para que los pacientes con trastornos mentales, para que los pacientes vulnerables, que no pueden ni siquiera montarse en un vehículo o en un motoconche para ir al hospital. Nueva vez en esta problemática que afecta a toda la ciudadanía. Y vamos a escuchar en este momento al presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, Andeclip, el doctor Rafael Mena, quien salió al frente de esta crisis, a indicar que las administradoras de riesgos de salud hasta el momento no han cumplido completamente con los acuerdos al que arribaron en meses pasados. Hemos sido bastante consecuentes porque con nosotros no se ha cumplido lo que se nos prometió. Hace tres meses que se prometió que se iba a aumentar por el aumento salarial y por el déficit que tiene la clínica de un 25%, y solamente se ha aumentado un 15%. El resto de 10 estantes están en el año. Y bien, aprovechando la campaña y la coyuntura política, algunos diputados de la oposición, principalmente del Partido de la Liberación Dominicana, que gobernó por 16 años en la República Dominicana, entienden que esto que está realizando el Colegio Médico Dominicano, este llamado a paro, es positivo y es necesario debido a que se deben buscar las soluciones en los hospitales de las diferentes provincias del país. Por su lado, Rafaela Alburquerque Lila ha indicado que tendrá a la vez que encadenarse, que tendrá que pasar una huelga de hambre para que se solucione, por ejemplo, el problema que hay en el Hospital Regional San Pedro de Macorís, el hospital que está en unas condiciones deplorables desde hace ya varios meses, por lo que indica que el sistema de salud pública ha colapsado. Eso que está pasando en el hospital de Los Llanos, ya es irresistible. Ese hospital, en este momento, ahí debe haber una huelga, es mayor patrocinar una huelga. Si yo misma me voy a poner en huelga, hasta ver que lo que está pasando con el tema de ese hospital, es donde no hay de nada, absolutamente de nada. Y tú ves la gente pobre de allá que no tiene. Y encima una huelga, imagínate tú, aunque allá no hay que hacer huelga, de todas las maneras no hay médico, no hay medicina, no hay cama, un calor llevándoselo al diablo, apagones, no hay de nada. Y este es un tema, como hemos dicho en otras ocasiones, que parece no tener fin. Un problema que aparentemente no le ha interesado a nadie a resolverlo. Y obviamente, hay que decir algo, hay personas de diferentes partidos que hablan de una cosa y se aprovechan la campaña y todo, pero este es un problema que tiene todo el tiempo. Es una problemática que no solo es ahora, no es solo falta de las autoridades de ahora, sino desde las de hace 20 años, inclusive una problemática con una ley que tiene 22 años, una ley de seguridad social que solamente beneficia a un grupo de multimillonarios, que en estos 20 años han aumentado sus riquezas grandemente. Por lo que todos los diputados y senadores en el 2001 que aprobaron esa ley son culpables de lo que hoy tenemos como seguridad social, pero a través del tiempo la ley misma indica que 10 años después debió revisarse, o sea que en el 2011 nuestros legisladores no hicieron nada tampoco. De ahí para adelante nadie hizo nada, no se llevó al Congreso este tema, por lo que hemos tenido un sinnúmero de desinvergüenzas en el Congreso que han preferido quedarse callados, no sabemos el motivo, ante una situación que ha venido afectando a la nación por mucho tiempo. Y hoy, a pesar de todos los paros que han hecho los médicos buscando su beneficio, hoy no tenemos tampoco dolientes en el Congreso Nacional. Y eso de verdad es preocupante. Entonces nos ha llevado a la conclusión de que el sistema de salud público es tan paupérrimo, pues ha sido esto de manera programada y está tan dañado para poder favorecer a las clínicas privadas. Esa es la conclusión a las clínicas y, obviamente, a las ARS. Porque si tuviéramos un sistema de salud óptimo, no necesitáramos ni seguro privado, ni necesitáramos ir a las clínicas, prácticamente, obviamente. Pero no estaríamos haciendo multimillonarios a un grupo que se ha beneficiado. Y yo creo bastante en la empresa privada. Pero con la salud no deberían jugar. Y hay muchísimas otras opciones. Hay diferentes cirugías privadas que se pudieran hacer. Hay diferentes especialidades que tendrían gran beneficio en el sector privado. Pero no hacer que colapse por tanto tiempo la salud pública de este país para beneficiar a unos cuantos. Esta ha sido, aparentemente, la intención completa y por mucho tiempo. Dejar pisoteada la salud pública. Y no es verdad que ha pasado por la República Dominicana un ministro de salud que sepa realmente de salud pública. Que tenga el interés realmente. No ha pasado. No ha habido. Pues estamos cada vez, estamos todavía con los mismos problemas de siempre. Los mismos problemas. Y ahora los médicos que obviamente tienen su propósito porque tienen sus empresas. Y muchos médicos son solo empresarios. No saben ni siquiera de salud. Lo que saben es de dar medicamentos y de hacer dinero. Hay muchos médicos que lo que saben es hacer dinero con la salud. Pero no saben de salud. No saben nada. Tienen a uno enfermo y duran 20 años con las mismas enfermedades y las mismas situaciones y condiciones. Y se muere ese paciente después de desangrarse económicamente con el dinero que le da a los médicos y a las clínicas. Entonces, eso es no saber de salud. Las enfermedades están cada vez peor y más contundentes. Entonces, es un negocio que tenemos solamente. Y este negocio, pues, se concreta en el Congreso Nacional que nos tiene atados y ahorcados. A los plebeyos nos tienen con una ley de seguridad social para los plebeyos. Pero, el Congreso tiene otra ley, otra seguridad social diferente, bueno, para la monarquía. Obviamente, no van a tener el mismo sistema paupérrimo que ellos mismos aprobaron. No lo van a tener para ellos porque es tan inservible el sistema de seguridad social que los diputados no se atrevieron a unirse. Sino que lo aprobaron para el pueblo y no para ellos. Porque fueron tan sinvergüenzas y han sido hasta el día de hoy que han permitido ese acto sinvergüenza. Ese acto desastroso y con poca pulcritud, con poca honestidad hacia el dominicano. Porque dejar al pueblo con ese sistema de seguridad social criminal y ellos tomar otro sistema, tener otro sistema. Eso indica lo dañada que está la política de la República Dominicana. Lo perversa que es la política de nuestro país. Y el pueblo tiene que darse cuenta. Debemos ya darnos cuenta. Esa es una acción para repudiar a muchos congresistas de la República Dominicana. Para repudiar el sistema de seguridad social que ni ellos mismos lo quisieron aceptar. Esa acción es para nosotros abrir más los ojos y entender que nuestro sistema partidista político es perverso. Muy perverso. Vamos a hacer una pausa. Seguimos con más a continuación aquí en Noticias al punto. No se muevan. No se muevan. No se mueva. No se mueva. No se mueva. No ya inhibitó. No! 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 No!